y obviamente o sea limón suprema de toda la vida y quien diga lo contrario no sabes no sabe de la vida aquí o sea para estar aquí necesitas un poco de limón en tu vida sí si no tienes nada de limón de tu que en tu vida no eres de fiel eso está claro por aquí por aquí sí ahí no perfecto no no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No es ningún icono! ¡No! Me he cargado a los que tenía que rescatar Bueno Si, si Es ahí, no sé Eh, ¿estáis ahí? ¿Se puede saber qué hacíais tus hermanos y tú aquí? Estábamos buscando tesoros Entramos por un agujero en el tejado Dime dónde estás exactamente Oye, eh, eh Mierda Pero, ¿qué coño? No, creo que Grandullón Hola, Grandullón Cuidado, Grandullón ¡Mátaló! ¡Mátaló, Grandullón! ¡Mátaló, Grandullón! ¡Mátaló! ¡Mátaló, Grandullón! 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 ¿Qué es eso? Qué buenos chiquillos, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, me cago en la puta. ¿Cuánta gente le habrán servido en bandeja al grandullón? Joder. Ah, me cago en la puta. Ah, me cago en la puta. Ah, me cago en la puta. Ah, me cago. Ah, me cago en la puta. 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 Y ya está. Que sea como, ¡fuma! Y ya está. ¡Ay, no! No tendrás 99 paquetes, ¿no? Y yo, de hecho, sí En plan, ¿no tendrás 99 paquetes? Y yo, sí De hecho, sí Total, a lo que quieres Tengo Marlboro Tengo Ducado Tengo... Tengo... El red no me acuerdo Tengo la marca blanca Marlboro O por si prefiere el Marlboro también Lo que necesite Lo que necesite Tengo que necesite un T Ya está, ¿no? Dos Marlboro No No, 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 no Dos Marlboro, no Está Marlboro y Marlboro No, no, no Es lo mismo No, no, no No, no No, no No, no Se me ha subido, ¿verdad? Tú compras paquetes para fumarlos, yo para venderlos a 199 euros los cigarros, no somos lo mismo Exactamente Que no compre mierda seca de esta El cateto supremo, sí Lo peor, que alguno cuela, fijo Lo peor es que alguno cuela Ah Es que te vas ahora a vender dos cigarros y te antes ¿Cómo? Estás hablando, ah bueno claro, estás hablando en tu economía No, ¿cómo? Ah coño, no, no son dos cigarros, son dos paquetes Por cada paquete son 50 napos Esgui, esa es la hija de Eran, ¿no? No, no es ella, sino lo que queda de ella Era la persona más feliz que conocí jamás, pero ahora Lo siento, pero está consciente, ¿no? Sí, lo está, pero cuanto más tiempo pasé y tumbada más me parece que no quiere seguir viviendo Cuando aún hablaba, me dijo que le hicieron daño También a su madre, le dispararon a su hermano en la cara a Kyle, la obligaron a mirar Me ocuparé de ellos, no volverán a herir a nadie Sí, claro Lo siento, ya he oído lo mismo demasiadas veces antes Oh ¿Qué coño está arriba? Venga, escuchar mi historia, caballero Soy todo oídos Es una bonita historia sobre orgullo, prejuicio, guerra y paz Comienza en una era en la que la gente aún era sincera y auténtica Vaya a cargarlo, pues Y no había... Ah Ok Mira, esta misión me pilla cerca relativamente No, 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 no No, no, no Es que solo en objetos de valor Ahora tengo 51.000 Es que es un despropósito, tío Es que es un despropósito Bueno Te voy a dar una palita No, vale Y a lo mejor cuela a hacerlo en sigilo No Va, pues Sea feliz y cargue el móvil No, vale Tal vez Eh, ¿qué? Ah, lo del tío ese Yo qué coño sé Me hizo gracia y lo puse ahí Sin más Claro, es que encima lo dijo como súper educado En plan Tómatelo bien Pero Tienes cara de argentino Pero que lo peor es un... ¿Eres español, verdad? Sí Tienes cara de argentino Esto es para ti Esto es para ti ¡Eres muerto! ¡Eres muerto! ¡Eres muerto! ¡Eres muerto! ¡Gracias!